¡Ven! 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 Se murieron mucho, se murieron mucho. se asustaban demasiado por cualquier cosa, cualquier movimiento. Ellos se movían y me hacían caminar demasiado. Nos internamos en el bosque, selva a selva, como dos días o tres, donde no se nos quedara con la unión. Fue horrible, mucho mosco, mucha zanjudo, hormigas. No lo he dicho, un descoil no tiene nada que ver. Cuando notaba la camioneta yo hice mucha repulsa y, o sea, yo no me controlaba porque yo soy de las personas que reacciono así. Y le hice mucha repulsa, les di patas, puños, de todo, y hasta que me dominaron y yo seguía chapaleando y el tipo sacó un puñal y me sacó, me la ganaba. Ellos decían que era ciencia económica y yo preguntaba todos los días, bueno, ¿cómo era la negociación? Si iban a pagar o no van a pagar, ¿qué? ¿Cómo se dio el momento de la liberación? ¿Dónde lo dejan ustedes? ¿Qué hace usted? Ellos me dejan votado y ellos se van y yo me vengo. En el camino un señor me toqué puertas y todo, hasta que un señor se compadeció de mí y me ayudó, le dio mucho temor y todo, pero no más. Entonces me ayudó y me sacó hasta el pueblo más cercano y ahí me vine a buscar, te vine a ver con mi familia. El primer día de secuestro, no, eso fue horrible eso. Me acostaron en la camioneta, en la parte de atrás, en el piso, hasta una parte de ahí me vendaron con una cinta negra, me colocaron de esas abrazaderas plásticas de las manos atrás y hasta que llegamos al sitio donde ya me desembarcaron y cogimos monte arriba y la cinta se la llevaron con una cinta negra, hasta que llegamos a una casita de dos habitaciones hecha en madera. Y ahí hay permanecidos noches. Después de ocho días, con la presión que se realiza, sobre todo en el sector de la Parque Alta del municipio de Jamordí, en la vereda La Liberia, Villa Colombia, se logra que estos bandidos lo dejen en libertad y de allí se pueda recuperar la libertad del señor Guillermo Moncada. Esta operación es conjunta, coordinada con policía, con fuerza aérea, con todas las instituciones del Estado que yo creo que ustedes más que nadie en los medios de comunicaciones fueron testigos de todo lo que se ha venido realizando. Estamos interviniendo de igual forma en el municipio de Jamordí para prevenir, para darle mayor confianza a la población civil que confíen en su policía, que confíen en el Ejército Nacional, que confíen en las instituciones del Estado que siempre vamos a estar acompañando. Las autoridades policiales ya tienen el caso. Todo esto hace parte de estas investigaciones que no podemos adelantar detalles de la operación de inteligencia que está adelantando, pero más adelante van a tener noticias de la captura de toda esta banda. Estamos con Policía Nacional, con Ejército. Vuelvo y les repito, Jamordí está en estos momentos intervenido, tenemos presencia, yo creo que lo han podido evidenciar en los últimos días, más presencia de Policía Nacional, más presencia de Ejército. Ya hemos estado con algunos acercamientos de ubicarnos permanentemente sobre la parte alta para lograr evitar estos flagios. ¡Aplausos! 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 ¡Que viva el ejército nacional de Colombia! ¡Que viva! ¡Gracias!